Medicinas, pero lo que están pidiendo es para los útiles de aseo, pañales, que se está cubriendo, pero lo que pasa es que estos casos no deben quedar así al aire, se debe hacer un seguimiento a la persona con su pan, porque puede ir haciendo más daño, es lo que más queremos, se va haciendo más daño y mañana le puede pasar a un niño o a alguien, con otro anciano, entonces que se haga justicia. Estamos con el asesor, el abogado Fernando Obregón, que él es el que está tomando las acciones junto conmigo para poder apoyar al señor. ¿Hay una denuncia? Sí, ha habido una denuncia, bueno, acá tenemos un parte policial donde especifica y queremos más bien que lo complete. ¿Esta denuncia para quién es? Para el señor, para el señor, para que se haga... ¿Cuál es el nombre del dueño del CAM? Jorge del CAM, el dueño del CAM, acá tenemos al dueño del CAM, pero el dueño que ha sido agredido se llama Jorge Obregón Vázquez, el abuelito. ¿En qué anciano se encuentra en estos momentos en el hospital? En el hospital se encuentra, en cirugía, en cama nueve. Usted nos informaba que actualmente el anciano ha sido abandonado, se encuentra en el hospital, se encuentra abandonado, y que el hospital le está pidiendo pañales, ¿qué cosas más están pidiendo? No, solamente eso, nada en medicina está pidiendo, porque lo están cubriendo, el CIS cubre, ¿ya? ¿Qué está pidiendo todo eso? El CIS lo cubre. Lo que pide son útiles de aseado y pañales, pero lo que pasa es que el señor no tiene familia, no tiene ninguna familia y está solo, entonces hay que hacer algo para apoyarlo a él y que se haga justicia con este caso, porque no puede quedar, está desfigurado, yo tengo las fotos, entonces no es dable que se quede así nomás, porque sí, no, porque en realidad esto está penado, andar con un can así agresivo está penado, completamente penado. Y la doctora Nancy, bien, es cierto, ella siempre está, está al tanto también, pero que la persona, el dueño del can esté apoyando, lo ignoro, lo ignoro porque están pidiendo pañales y los útiles de aseo, si no, estuviera apoyando con todo. Usted está apoyando a este vecino de Don Jovenlajo, si bien es cierto, no es familiar, porque nos comentaba de que este anciano no tiene familia. No tiene ninguna familia y la señora vecina me pidió el apoyo hace el día que ingresé, el día viernes, entonces yo lo vi en emergencia, oh Dios, era horrible verlo al señor así, entonces me pidió el apoyo, yo dije, lo voy a hacer solamente que espero, porque también tengo a mi hijo que ha sido operado, entonces la atención no se la di en el momento, pero después sí, ahorita ya le estamos dando. ¿Hay gastos que se están teniendo actualmente? ¿Ustedes han tenido comunicación con el dueño del can? No. ¿No han tenido? No, no hay. ¿Él tampoco se ha comunicado con ustedes? No, no sabemos porque no ha dado ninguna comunicación, solamente ha quedado con un parte policial que lo han hecho, pues, de la casa. ¿Este por parte policial ya le llegó al dueño del can? Mañana van a hacerle una visita al señor, ya para ver cómo está su estado y que dé el informe del médico y de ahí comunicarle, pues, darle una citación al señor, que se acerque a ver cuál es la situación, ¿no? Y en qué es lo que tiene que hacer. Lo que esperan ustedes es que el dueño del can se haga responsable de los gastos. Obvio, claro. O sea, usted le están solicitando en el hospital, ¿no es así? ¿Qué le diría si no se estuviera viendo? Bueno, al señor que tome verdaderamente, que se haga responsable, porque el señor no tiene familia. Él creo que se buscaba su vida, su trabajo, trabajitos pequeños que hacía, ¿no? Entonces, más datos lo puede dar la vecina. Hoy a las 4 de la tarde vamos a ir a ubicar a la vecina, porque ella es la que nos ha estado dando los datos. Entonces, en realidad, gastos económicos, sería mentirle, no se está dando, no lo están pidiendo. Le están pidiendo útiles de aseo y pañales. Eso es lo que se necesita. ¿Por el momento ustedes están tratando de ayudarlo? Bueno, yo toqué puertas del señor Daniel Baca, que es el único, bueno, que yo siempre trabajo con él y pido el apoyo cuando se necesite y sea requerido por alguien, ¿no? Él es para que se ha acercado a ver la situación del señor y puesto mayor interés en ver su caso y que se reactive la denuncia, porque no hay una denuncia, simplemente se ha hecho algo policial. Pero mañana se va a ver todo eso. La señora Elizabeth. Muy bien, hemos dialogado con la señora Elizabeth. Estamos también con Mauro Tafur. Mauro. Ok. Estamos también acá con Mauro Tafur, con quien vamos a dialogar con respecto a este caso. Mauro, vimos que te has pronunciado en las redes sociales con respecto al caso de este ataque del pitbull a este anciano y tu posición era que deberían matarlo este perro, ¿no? Prácticamente. A ver, si nos hablas un poco más. El día del ataque del perro, ¿no? He visto a través de las redes sociales donde este pitbull ha atacado al anciano, donde le ha desfigurado el rostro. Solamente vi la parte que le había desfigurado y estaba colgando el pellejo prácticamente, ¿no? Estaba así desfigurado. Entonces, como yo he visto otros antecedentes de esta raza netamente del pitbull, entonces yo dije, o sea, cualquiera se cansa y peor si hubiese sido mi hijo o mi hermano o mi padre. Yo, hermano, mi posición, yo lo mato a ese perro. Independientemente de los criadores, cual pensamiento tengan, yo ese fue mi pensamiento. Yo he preguntado a criadores de esta raza, donde ellos me dicen, ¿no? Que estos perros son altamente peligrosos y son también muy dóciles, pero con su dueño. O sea, con el que lo cría, ¿no? Puede ser con, bueno, hombre, mujer, que cría esto con los niños que tienen su entorno, va a ser dócil. Más, no con la gente de la calle, porque ellos también siempre están, bueno, esa es su raza de este perro. Entonces, a este anciano prácticamente le han salvado la vida al agarrarlo como sea este perro, porque lo han tenido que atacar también a este perro, porque el perro le ha dejado total. Entonces, desde ese día yo me pronuncié y también lo publiqué en las redes sociales, donde yo he recibido de parte de una persona, que no voy a mencionar su nombre porque me ha pedido las disculpas, donde dicen que el dueño se está haciendo absolutamente responsable de todo y que esa persona es familia de este dueño de perro. Como yo le he tomado captura a todo lo que ella ha dicho, porque también dijo, no, que deberían de matarme a mí, si quieren matar al perro, que me maten. Entonces, yo le tomé captura y lo he publicado. Y yo, sorpresa, preguntando, la persona no era ni siquiera familia de este anciano y no era, y el dueño no se ha estado haciendo cargo prácticamente, no se ha hecho. Pero como yo había leído eso, yo lo dejé en stand-by, de que no me preocupé en venir al hospital para ver cuál es la situación, porque no solamente puedo estar de opinólogo, sino que los que ya me conocen saben que yo me gusta apoyar casos así. No lo hago con otro fin de agradar a la gente, hermano. Esto es un caso de que como sociedad tenemos que apoyar a este anciano. Eso fue lo que sucedió, lo dejé al aire. Pero sin descuidar la otra parte que me comuniqué con personas que tenemos en el hospital y con el regidor Luis Daniel Baca Guzmán, el regidor, que le dije, ¿no?, encarecidamente, por favor, que se haga cargo él, como que tiene contacto, de este anciano. Entonces el regidor Luis Daniel Baca también recibió este comentario y lo ha dejado. Pero hoy día el regidor se ha acercado al hospital y también ha tomado conocimiento de que supuestamente el dueño no se hace cargo de nada, no hay ninguna denuncia, no hay medicina, qué sé yo. Entonces me llama, me dice, no hay nada mejor que tú me vengas a comprobar, pero él está poniendo, el regidor está poniendo a su abogado, está poniendo todo el tema para ver la parte legal de cómo se le puede ayudar a esta persona y cualquier ciudadano que también sufra por un ataque, también las personas deben de denunciar. Estos perros ya deben andar por nuestras principales calles y donde esté con un bozal. Porque ya creo que ha salido alguna ley donde... Hay una ordenanza, la ordenanza acá en Chancay dice que los perros tienen que estar con bozal y con una soga, si no hay una multa de una UIT. Sí, sí, y gracias a las redes sociales también un trabajador, el señor muy conocido también en las redes sociales, Luis Valderrama, que él publica la ley, publica todo esto y la gente me dice, no, todo lo que está ahí, este perro tiene que salir con una cadena o con una soga que pueda a este perro, como dice, sostenerlo bien, porque si se rompe la cadena o sea, de nada te sirve. Entonces, gracias a las buenas opiniones de la gente y gente que también dice, no, esta raza verdaderamente debería de desaparecer. Pero bueno, hay distintas opiniones. Ahorita el caso principal es del anciano, de poder ayudar. Nosotros estamos ahí, la señora Nancy Vega ha estado ahí, ha entrado al hospital, está también atrás de eso, se va a formalizar una denuncia contra el dueño. Si es que no se está haciendo responsable, igual la denuncia tiene que haber, no solamente para él, sino a cuantas personas en el distrito de Chancay tengan esta raza y no tengan el cuidado que tengan que tener. Ahora, tú en las redes sociales te pronunciabas que decías que deberían matar a estos perros. Para mí, es mi opinión personal. Yo mantengo esta opinión. Según lo que yo he averiguado a través de YouTube, a través de todo, esta raza para mí es altamente peligrosa. ¿Qué es lo que está criticada en las redes sociales? Bueno, la gente tiene diferentes opiniones y no pueden estar de acuerdo. Yo también puedo decir, como dicen, para mí, maten a todos los violadores. Yo quisiera que a todos los violadores los maten, que como en otros países, a estos sicarios, exterminenlo. Bueno, puede ser mi opinión. ¿En este caso estás de acuerdo de que maten a los perros de raza? Esta raza, para mí, debería desaparecer. En todo caso, que la gente se moleste. O de lo contrario, pues póngale su gozal, póngale la vacuna que tienen que tener. La Municipalidad Digital de Chancay, prácticamente me estoy decepcionando cada vez de nuestra alcaldesa, donde estas razas, ahora los perros, tú encuentras por la plaza de armas, lo encuentras por el boulevard, lo encuentras por el mercado nuevo, por el exmercado, sin cadenas, o sea, tú le encuentras a estos perros y yo no sé qué está haciendo la alcaldesa y qué está haciendo la unidad de canes, ¿no? Donde que es de la Municipalidad, si está haciendo respetar, está la ordenanza. Justamente tú decías de que se deberían matar estos perros. Hace una hora de la mañana conversaba con la licenciada Nancy Tazaico, la encargada del RUM Municipal, donde ella nos informaba de que este perro, porque en las redes sociales se informaba que este perro lo habrían sacrificado, pero lamentablemente no es así. No se ha sacrificado, se encuentra en la perrera municipal, va a estar alrededor de 10 días, la sanción es multar al dueño y aparte se lo quitan al dueño. Y este perro, lamentablemente, va a ser adoptado a otra persona y también lo van a castrar. Eso es lo único que se va a hacer, no lo van a sacrificar nada. ¿Por qué? Porque lo que nos comunicaba, claro, no lo han matado. En caso de sacrificar a este perro, tendría que haber matado a un animal o a un anciano. Mira, en realidad para mí es lamentable esto, porque al señor, al anciano le han salvado la vida, le han salvado prácticamente la vida de este perro Pitbull. Y lo que dice la doctora Anásita Saico, que la respeto, mi saludo a todos y a todos los ciudadanos chancayanos. La doctora Anásita Saico, yo le he llamado, ¿ya? Yo le he llamado. Desde el momento que ella recibe mi llamada, ella ya está al tanto, ya está a la defensiva de lo que usted... Hoy día yo no sabía que usted iba a hacer entrevistarlo, pero ella ya sabía cuál era mi posición. Porque, hermano, yo puedo ser amigo de tú, yo puedo ser amigo de todo, pero yo no voy a estar de acuerdo en un acto que no lo es. O sea, yo no voy a ser hincha de la alcaldesa, ni de los funcionarios, ni de la señora Anásita Saico. Mi amistad puede ser buena para contigo, más no para un delito. Lo que se ha sucedido con este can es un delito, y la doctora Anásita Saico tiene que tomar cartas en el asunto... ¿Para mí? Para mí. Ese es para mí que lo hagan. No solamente la municipalidad, la doctora Anásita Saico creo que es responsable de esto. Nuestras calles ya no pueden estar andando con cualquier tipo de raza de perros asoltados a diesta y siniestra, porque hasta esa misma raza puede morder a cualquier niño o a cualquier vecino ciudadano. Mauro, lo que sí está claro es que el dueño del CAN no se hace responsable de los gastos de este anciano. Lo que se solicita ante nuestras cámaras, tal vez si él no está viendo, si otras personas pueden apoyar a esa persona que... ...que no es este anciano, que no tiene familia, y ustedes también están apoyando como vecinos changallanos, ¿qué solicitarías? Bueno, lo que hemos ido al hospital y a lo que tú dices es bien cierto, lo que necesita este anciano es primeramente pañales, cosas de limpieza, cosas así, ¿no? De repente por ahí una ropita, un bus, una camisa para el señor, porque yo he estado en el hospital y hay que cambiarle de ropa a esta persona. Bueno, ya que me has hecho por ese lado ese hincapié, bueno, yo voy a llevarle la ropa, porque si tú no me haces eso, me das ese hincapié, bueno, yo puedo haber apoyado, como dice, con la medicina o con algo, pero no me había contado el tema de la ropa, porque es importante la limpieza que ha dicho el hospital y que ahorita me lo están diciendo. Y también, pues, ¡pam!, me ha dado el incómodo. ¿A ver si alguien quiere apoyar un número de celular? Los chancallanos deben apoyar, verdaderamente yo no te puedo dar, yo no te puedo dar, ahorita te voy a dar un número telefónico, pero los chancallanos a través de tu página, de Canal con el 6, de Altavoz, si se comunican con usted, por favor manden sus pañales, manden lo que pueda, bueno, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer, apoyar en lo que yo soy. Yo no soy una persona que me gusta estar ventilando esta cosa, porque yo verdaderamente, yo soy un ciudadano más. Nada más, yo no tengo otro tipo de edifín acá. Gracias.